Feliz matrimonio en el día de su boda, en escenario está Roxy Ramos, Grupo Alverme Que comienza la fiesta, damas y caballeros Para que nos sientan si lo hayes Feliz matrimonio y dónde está la gente más alegre La manita se arriba, la manita se arriba, la mano se arriba, eso Qué bonito, así comenzamos a bailar, a gozar y a compartir con toda la gente maravillosa Cuando sí, Polina entera lo va a bailar, lo va a cantar las canciones originales de Roxy Ramos La agrupación Alverme Octavio y Carmen Felicidades ¡Suele Dixie! ¡Dixie! Yo quiero que levanten las manos arriba, todo el mundo Las palmas, arriba Los brazos, arriba ¡Sí! ¡Sí! ¡De aquí! ¡Vaya! ¡De aquí! ¡Van a estar! ¡Ostavio y Carmen! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escucha bien! ¡Suele Dixie! ¡Así! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a toda la gente de los patas y! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias por la preferencia! ¡Ajá! ¡Mano hacia arriba! ¡Eso! ¡Mano hacia arriba! ¡Eso! ¡La mano hacia arriba! ¡Eso! ¡Marecio para arriba! ¡Palmas, palmas, arriba! ¡Ey! ¡Brazo, brazo hacia arriba! ¡Sí! ¡Palmas, palmas, arriba! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Dilo! 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 hermano que pasamos, sabemos lo feliz que fuimos, cuando te quise, cuando te quiero, porque te fuiste, si no te vuelvo a ver, me voy a enloquecer, si no te vuelvo a ver, creo que me moriré, si no te vuelvo a ver, me voy a enloquecer, si no te vuelvo a ver, creo que me moriré, eso, ahora, ¿dónde está la gente más alegre?, arriba la mano, la mano está arriba, eso, brazos arriba, eso, arriba los bracitos, eso, 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 eso te quiero, porque te fuiste, entre los dos, sabemos lo que pasamos, sabemos los reyes que fuimos, sabemos lo que pasamos, porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, si no te vuelvo a ver, me voy a enloquecer, si no te vuelvo a ver, creo que me moriré, si no te vuelvo a ver, me voy a enloquecer, si no te vuelvo a ver, creo que me moriré, Eso! Si no te vuelvo a ver, ¡Venga que se ve! Y no te exhalas, ¡Cerbeza! ¡Tota exhalas, ¡Se preveza! ¡Tota exhalas, ¡Se preveza! ¡Tota exhalas, ¡Se preveza! ¡Arriba la cerveza, ¡Arriba! Si no te vuelvo a ver, me voy a eluficar. Si no te vuelvo a ver, creo que me moriré. ¡Muévete! ¡Muévete! Si no te vuelvo a ver, me voy a eluficar. Si no te vuelvo a ver, creo que me moriré. ¿Y dónde están los novios? ¡Arriba! ¡Por arriba, por arriba! ¡Y esta que viva el amor, ¡que viva la vida! ¡Mir felicidades! ¡Que yo no te viva con muchos, ¡se invita! ¡Ostario y Carmen! ¡Muévete! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Dónde está la familia Ramos! ¡Un saludo para ellos! ¡Muévete! ¡Un pulto abrazo! ¡Vale! ¡Vamos a los morros! ¡Fuerzan! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Fuerzan! ¡Este es el verbe! Muévase, muévase todos, muévase, muévase ya Muévase, muévase todos Y lo cantamos ahora, dice Engaña mi corazón, o si no desengañame Engaña mi corazón, o si no desengañame Es lo que mira en mis ojos, es lo que escucha en mis oídos Dime que no es cierto Es lo que mira en mis ojos, es lo que escucha en mis oídos Dime que no es cierto, dime corazón, o si no La gente anda hablando, que me estás engañando Por eso son estos cantos, por eso mi sufrimiento Y las penas que siento Por eso son estos cantos, por eso mi sufrimiento Y las penas que siento, en mi corazón, o si no Nos comenzamos a bailar ¡Eso, sí! ¡Esto sí es un sabor! ¡Escúchame! ¡Ahora va! ¡Muévase! ¡Muévase todos! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase ya! ¡Muévase! ¡Muévase todos! ¡Muévase! ¡Eso! ¡Y las penas arriba! ¡Presos arriba! ¡Eso! ¡Las penas arriba! ¡Eso! ¡Y lo que estamos ahora todos! ¡Potosín dice! Engáñame corazón, o si no desengáñame ¡Eso! 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 Lo que nos está pasando, dime que no es cierto Que a nadie quiere a nadie, que a nadie respeta a nadie, eso es su cultura Que a nadie quiere a nadie, a nadie respeta a nadie, eso es su cultura Dime que no es cierto, dime que no es cierto Y eso, así se baila, así se goza, con los buenos personales, bien pasito a pasito Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza, así se baila, así se goza Como dicen, me conocí, me enamoré, pero un carajo de qué sirvió Las ilusiones que ambos tuvimos en poco tiempo se terminó Las ilusiones que ambos tuvimos en poco tiempo ¿Qué nos pasó? Ay carajos, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Ay carajos, ¿qué nos pasó? Para Octavio y Carmen Primera noche no pasarás, seguro dando nuestro amor Y amando tu nombre tal vez, y amando tu nombre tal vez Y la mano salta arriba Y amando tu nombre tal vez, y amando tu nombre tal vez, 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 amando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Llama tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, porque te amaba Y ahora, que ya encontré, ahú, ahú, ahú Me pides que voy a jugar, siempre que arrastre Amor y gracia, me juicio a un placer Amor y gracia, me picaste, ahú, ahú, ahú No sé si te acordarás tomaría todo lo que a ti es que te amaba Tan vas, tan vas, tan vas, tan vas, tan vas Tan vas, tan vas, tan vas, tan vas No, no, yo ya no quiero No quiero sufrir, no quiero No quiero sufrir, no quiero No puedo No puedo, no puedo Porque ya me dio Amor, porque ya no me daba No me acabo Si te ganaste Aparejando No me pisionaste Amor, porque ya no me daba Corazón mal presente Ya no se desare Porque mi corazón Y al que no me daba Corazón mal presente Ya no se desare Porque mi corazón Ya no se desare Y al que no me daba Las mujeres no lloramos Si no costuramos Que alisan las mujeres Arriba las mujeres Las mujeres Las mujeres de Pachacín Y la palma se arriba 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 No sube, sube Sube, sube Sube Por ese mal, por ese amor, que me traicionó Con plenitud, para no olvidar Por ese amor, que me traicionó Con plenitud, para no olvidar Para todas las mamitas lindas, para todas las señas Con esa barata de su heras, que me retó mucho cariño Y para todas las mujeres, que están presentes, para ellas Y la palma se ría ¡Eso! ¡La palma se arriba! ¡Eso! ¡La palma se arriba! ¡Eso! ¡Para arriba, para arriba! Y la vueltecita a las mujeres ahora Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a los varones Y una vueltecita a las mujeres Ahora subele la tama decirles ¡Ahora! ¡Eso! 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 Rirando goles por ese mal amor, por ese amor que me traicionó. Tomé el licor para no olvidarme, por ese amor que me traicionó. Tomé el licor para no olvidarme, por ese amor que me traicionó. Si tú me quisieras, como yo te quiero, si tú me amaras, como yo te amaras. Daría mi vida, pase lo que pase, daría mi vida, pase lo que pase. Si tú me quisieras, como yo te quiero, si tú me amaras, como yo te amo. Daría mi vida, pase lo que pase. Daría mi vida, pase lo que pase. Que sigan bailando, que sigan gozando, que sigan bailando. Así, 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 así. Sigue la piel, ¿dónde están los novios? Que vivan los novios, que vivan, que vivan los novios, que vivan. Octavio, saldando, 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 saldando. ¡Este salve de la paz! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esto es el mundo que le va a quedar con la cerrada! ¡Esto es el mundo que le va a quedar con la cerrada! ¡Esto es el mundo que le va a quedar con la cerrada! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito bailan, señoras y señores! Tremendas canciones en la voz de Rosy Ramos para toda la gente maravillosa de Potosí. ¿Dónde están los novios? Yo quiero saber dónde están los novios. Octavio, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra Octavio? ¿Dónde está Carmen? Me pregunto, ¿qué apellido es? No nos han traído la lista, la invitación, por favor. ¿Cómo? Familia Isla. ¡Ay, ay, ay! Ah, ya, la familia Isla. ¿Y la otra familia? La familia del novio, ¿cómo se llama? Isla. ¿Los familiares de la novia? ¿Dónde está? Choque. ¡Chunca! ¡Chunca, chunca, 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 chunca! ¡Yes! ¡Chunca! ¡Estamos bien, ¿verdad? ¡Chunca! Hoy están hablando de la barba, no creo, ¿verdad? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! Es un gusto, un placer compartir con todos ustedes en la familia Botoxí. A ver... ¿Dónde está la familia Isla? ¡Bien! ¡Eso! ¿Y dónde está la familia Chunca? ¡Por arriba! Ahora, hoy por hoy, son solo una familia, ¿sí? ¡Eso, qué bonito! A ver, ahora sí, vamos a mandar saludos a la señora Vicky. ¿Cuál es esa? ¡La madrina torta! ¡La madrina torta! ¡Ajá! ¡A seguir bailando! ¡Siempre en estilo de Rossi, el grupo! ¡Al beberme puritito corazón! ¡Escúchalo! ¡Qué dios a las mujeres! ¡Las mujeres no lloran, dicen! ¡Ahora pastura no oye! ¡Todo lo que sea que se paga! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube! ¡Sube la mano arriba! ¡Sube! ¡Sube, sube! ¡Y el pasito! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por allá! ¡Y ese pasito! ¡Arreven! ¡Y quién soy! ¡El amor me hizo creer, ¡Pasito por allá! ¡Pasito por allá! ¡No me lo aceptamos ahora! ¡Ya me pudo desistir! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡No llores corazón, ¡No sufres corazón! ¡Ele llamo volverá! ¡Uno lo olvidarás! ¡Ele, lo sensacional, sube chan! ¡No llores corazón! ¡No sufres corazón! ¡Ele llamo volverá! ¡Uno lo olvidarás! ¡Ele, lo! ¡Muevanse, wuevanse, wuevanse! Esa vueltita se enfoca Y otra vueltita se enfoca Y esa vueltita Y la mano hacia arriba se delgó Sube la mano arriba Sube, sube la mano arriba Sube la mano arriba Y la pasita, pasita, pasita Pasita por aquí Pasita por ella Pasita por aquí Pasita por allá Enamoréme en nombre Llego mi amor Y ahora estoy llorando Con mi niña Para qué, para qué sirve Enamorarse Porque si te fuiste Me contiste en tu razón No, no. Y ahora puedesяни Mi corazón ¡Bien! ¡Bien! Cuando naves corazón No sufras corazón En el trono volverá, con todo lo olvidará No llores corazón, no sufres corazón En el trono volverá, con todo lo olvidará ¡Esa buen tira, buen tira! ¡Esa buen tira! ¡Esa buen tira! ¡Esa buen tira! ¡Esa buen tira! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? No llores corazón, no sufres corazón En el trono volverá, con todo lo olvidará No llores corazón, no sufres corazón En el trono volverá, con todo lo olvidará ¡Sá! 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 ¡Sá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más allá de mi cariño! ¡Vamos! Puedes hacer lo que tú quieras, oye ¡Hoy me sonó! ¡Puedo ver los novios! ¡¿Dónde están los novios?! ¡Estoy aquí, oh! ¡Vamos! 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 ¡Dónde están los novios! ¡A ver cómo haces! ¡El 80! ¡Vamos! 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 ¡Lo vamos, señorağimizara! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Más allá de mi cariño! ¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Más allá de mi cariño! ¡Puedes hacer lo que quieras! Veneces quedando Como un niño de linda fe Arriba los hoyos, arriba Señor y mi cariño Puedes hacer lo que tú quieras Oye, puedes irse con una tabla Siguiendo la que tú quieras ¡Huevase! ¡Huevase! Vamos allá, la mamá es la familia ¡Huevase! 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 Será porque me faltas Amor, ese todo me sobra No se lo pide A ver, ¿sabes? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te sabrá? 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 Será porque me faltas Amor, ese todo me sobra Como las flores del amor No te hagas al buen Ya no se envergüenza No te hagas al buen Tu hermosa Y la tuve Que estás acabando Y la tienes de No te hagas al buen Ya no se envergüenza No te hagas al buen Por un rato Y la tuve Y esa saca Y la se envergüenza Y haces un salto ¡Y eso! ¡Ey! ¡Epa! ¡Woo! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¡Vámonos así! ¡Sigamos con partideros! ¡Sigamos con partideros! ¡En el día de Suba! ¡Ostabia y Carmen! ¡Woo! 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 ¡Vamos más! ¡Vamos bailando! ¡Así, así, así! ¡De aquí! ¡De aquí! ¡Va allá! ¡De aquí! ¡Va allá! ¡Esto va a ver! No vienes al vuelo, franco sin perrué, no vienes al vuelo, negro sin perrué, mírate al espejo, ya estás a grabar, mírate al espejo, guiante y cruzada. No vienes al vuelo, no vienes al vuelo, no vienes al vuelo, mírate al espejo, ya estás acabando, ya te he gastado. Yo juré, yo juré nunca enamorarte, pero me enamoré de esa porquería que no vale nada. Te damos la tierra, y la palma se activa, se ríe, la palma se ríe, arriba de las citas, la gente que gusta la música de Rossi, el grupo verde, dice... Yo juré, nunca enamorarte, para ya no sufrir, fue la primera vez. Yo juré, yo juré, ya no sufrir, fue la primera vez. Y si me embarco cuando yo te conozco, mi corazón, me voy a latir otra vez. Y si me barco cuando yo, guarde a mi rosa, me dejé, arriba de las citas, la gente que gusta la música de Rossi. Y si me barco cuando yo, guarde a mi rosa, me dejé, arriba de las citas, la gente que gusta la música de Rossi. Y si me barco cuando yo, guarde a mi rosa, me dejé, arriba de las citas, la gente que gusta la música de Rossi. Y si me barco cuando yo, guarde a mi rosa, me dejé, arriba de las citas, la gente que gusta la música de Rossi. Y también a mi rosa, miga de las citas, la gente que gusta la música de Rossi. ¡Somos Aleves! ¡Eso! Oye, gracias. Aseñando así. ¡No! ¡Guau! ¡Ni-ni-ni! ¡Uh! ¡Ajai! ¡Ni-ni-ni! 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 ¡Así! ¡Que siga bailando! ¡Que siga bailando! ¡Abre! ¡Que siga bailando! ¡Roco resofiando! ¿Y dónde están las solteras? ¡Arriga las solteras! ¡Arriga, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Una vueltecita las solteras! ¡Sí! ¡Una vueltecita las solteras! ¡Sí! ¡Una vueltecita las solteras! ¡Vamos bailando, bailando! ¡Abre! ¡Saya! 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 ¡Saya Zayina! ¡Saya! 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 ¡Saya Zayina! y disfruta la música de Rosy y el grupo al duerme muchísimas gracias por la confianza yo quiero saber dónde está la familia arriba los brazos arriba los brazos están tomando sí o no la familia Isla toman toman y no invitan como es la cosa como está la familia chunga sin chunga y pasa lo mismo toman toman y no invitan bienvenidas para todos ellos también para toda la gente que está del 9 de abril si no me equivoco para ellos un fuerte abrazo para toda la gente para todos los invitados amigos amigas para todos ellos a seguir bailando siempre en el estilo de Rosy al grupo al duerme puritito corazón románticamente canciones bonitas canciones originales de corazón a corazón team ¡Sí! ¡Levantamos las manos! ¡Arriba Cerales! ¡Arriba los bracitos! ¡La gente enolorada! ¡Los fanáticos de Argue! ¡Páinalo! ¡Vaya Joy! ¡Ay! ¿Y dónde están mis amigos? ¡Arriba arriba! ¡Quiero topar! ¡Por él! ¿Por quién? ¡Por su su poder! ¡Pobre! ¡Prohibido llorar! ¡Prohibido sufrir con esta canción! ¡Salud, salud por ese lado! ¡Oye para todos mis amigos de Motosil! Queridos amigos, sírveme en la copa ¡Que las cosas te han enterado! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Di los dos! Queridos amigos, sírveme en la copa ¡Que las cosas te han enterado! ¡Que las cosas te han enterado! ¡Y eso! ¡Eres de agordimiento! ¡Que me hagan la vida! ¡Es porque la quise! ¡Con tu vida en la alma! ¡Eres de agordimiento! ¡Que me hagan la vida! ¡Es porque la quise! ¡Con tu vida en la alma! ¡Y arriba! ¡Hey! ¡Muevanse! ¿Dónde están mis amigos, los amigos del Grupo Lerme? ¿Tú le estás en Lalo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Lalo! ¡La mano, la mano está arriba! ¡Los brazos, los brazos arriba! ¡La mano, la mano está arriba! Y un gran saludo para el Marek, Chiri, el Padre de Rocha, el Padre de Rocha, y el bonitito brazo. ¡Los brazos, los brazos arriba! ¡Los brazos, los brazos arriba! Cuanto más volanza, más se más me voló Por eso me encuentro con la ley de Andalucía Cuanto más volanza, más se más me voló ¡Asá soy! ¡Eso! 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 ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita sentimiento! ¡Y ahora sí, la gente va a acelerar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Solo salen por este lado! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora! ¡La mano hacia arriba! ¡Eso! ¡La braza hacia arriba! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Hala! ¡Baila que baila! ¡Masa que goza! ¡Baila que baila! ¡Eso sí! ¡Por arriba! ¡Y sabe! ¡No sé el miedo! ¡No se casará! ¡Cara que no! ¡No, no, no! ¡Y yo no me casaré! ¡Como dice! ¡Así me dijo a ti! ¡Así le he dicho a él! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no me casaré! ¡Ya! ¡Como dice! ¡Yo no me casaré! ¡Eso nunca! ¿Para qué amasarme? ¿Para qué alma amarrada? ¿Para qué tener un control en la casa? ¡La mano hacia arriba! ¡Brasas arriba! ¡Eso sí! ¡Oye la gente, bota así! ¡Bota así! ¡Arriba! ¡Bota así! ¡Arriba! ¿Y usted? ¡No sé, niña! No, 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 yo no me casaré No, 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 yo no me casaré Tú no sabes querer, tú no sabes amar No, 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 yo no me casaré ¿Y ahora? ¿Cómo tú me haces engañar? ¿Algreso no lo recuerdas? No, 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 yo no me casaré ¡Eso! 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 ¡Y muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Otra vueltecita, vueltecita! ¡Para arriba! ¡Ese ras y ras, la bala hasta arriba! ¡Eso! ¡La abraza hasta arriba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Anoche! ¿Qué pasó anoche? ¡Anoche estuve sacando las cuentas! ¿Y cuándo salió? ¡Las mujeres no lloramos! ¡Ahora sí vamos a maturar! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Seiste asust MICI! ¡Anoche estuve sacando la cuenta! ¿Y qué pasó? Todas las cositas que tú vas haciendo ¿Qué cosa dices? Cuando se estuve cerrando la cuenca Todas las cositas que tú vas haciendo ¿Qué dices? Siempre discutimos ¿Qué? Siempre peleamos Eso sí Y tú siempre dices Que no te me iré Siempre discutimos Siempre Siempre peleamos Eso sí Y tú siempre dices ¿Qué cosa? No te mereces ¿Qué? No quiero casar en paz No quiero marir No quiero casar en paz ¿Por qué? No quiero marir Eres muy borracho Eres muy sedoso Eso nunca Y tú siempre dices Eso es mentira Que no te mereces ¿Qué? No quiero casarme No quiero casarme No quiero casar en paz Oye lo que mire y dice ¿Cómo lo cuenca? No quiero marir Eres muy borracho ¿Qué? Eres muy sedoso Mentiroso Eso siempre dices ¿Qué? Que no te mereces Las mujeres que nunca se van a casar Ahora sí Que todo el mundo Dice Vámonse Tú me sacas con la cuerda, todas las cositas que tú vas así, siempre discutimos, siempre peleamos, y tú siempre dices que no te mereces. ¡Eres mentira! ¡Lo que te amo! Siempre peleamos, y tú siempre dices que no te mereces. ¡Quiero casar, no quiero parir! No quiero casar, no quiero parir. Eres muy borracho, eres muy celoso, y tú siempre dices que no te mereces. Eres muy borracho, eres muy centrosa, y tú siempre dices que no te mereces. ¡Vamos! 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 No quiero marida, no quiero casarme, no quiero parir. ¡¿Por qué?! Eres muy borracho, eres muy celoso, y tú siempre dices que no te mereces. ¡Vamos! No quiero un marido, no quiero casarme, no quiero un marido, eres muy borracho, eres muy sedoso, y tú siempre dices que no te mereces, no te mereces, no te mereces. No avances, y la vueltecita, esa vueltecita, otra vueltecita, esa vueltecita. Eso, eso sí. Eso sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, qué? Gracias. Muchísimas gracias, y ¿dónde están los aplausos? Para seguir bailando, para seguir gozando esta noche, la familia Isla, la familia Chuka. Muchísimas gracias por la preferencia y gracias por la confianza también. Ay, ya, luego se viene lo que te gusta y te voy a dar donde más te duele. ¡Ay, ay! Eso. Claro que sí, yo quiero saber dónde están las solteras. Oye, las solteras de la familia Isla, ¿dónde se encuentran? Las solteras de la familia Isla, eso. Eso. ¿Y dónde están las solteras de la familia Chuka? Las solteras de la familia Chuka, las solteras. Solteras y Virgen. Esa es mi familia, yo soy yerno de esa familia. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, este es... Dicen, este es al verme. Puritito. Corazón para toda la gente maravillosa. ¿Dónde están los novios? ¿Dónde está Octavio? Todo. Ahí está. Todo positivo, todo 100 puntos. ¡Ay, ya! Tenemos regalitos, tenemos regalitos, tenemos sorpresas, sí. Tenemos regalos. Señoras y señores, para toda la gente bonita que confía en nuestro trabajo, muchísimas gracias. Estamos empezando con el pie derecho este 2023. Dios mediante, muchísimas gracias, sí. Eso. Ahora sí. ¿Estamos listos en la batería? Eso. Ok. Entonces, vamos a saludar. ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde está el padrino más alegre? Pero, ¿por qué están ahí bien adentro y al fondo? ¿Por qué no se vienen a bailar acá más adelante con la agrupación? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Regalito para aquí, regalito para allá. Ahora sí. ¿Quién quiere es su regalo? ¿Quién quiere su regalo? ¿Quién quiere su regalo? Un regalo por aquí, regalo por allá Un regalo por aquí, regalo por allá Un regalo por aquí, por aquí Y otro regalo por allá, por allá Hey! Sabor, el último, ¿dónde sabe el último? El último, el último Eso es todo por hoy Hemos venido cariñosos también Claro que sí Vamos a seguir bailando señores El regalo que le podemos dar A los que no les ha tocado Sería la música que vamos a cantarle ¿Sí? Ok Para toda la gente bonita que confiere en este trabajo Una vez más de Calcamos Gracias por el cariño, gracias por la confianza Ahora sí, vamos señores Para la señora Lourdes, con cariño Para su querido esposo Para mis familiares, Ramos Para los novios Para la familia Chundas Con cariño Ahora sí, eso quiero dedicarles a cada uno de ustedes A los hombres en especial Hoy por hoy las mujeres ya no lloran ¿Sí o no? Entonces qué Facturamos, ¿verdad? ¿Y después qué? ¿Se la cobran? Ah no, también oye Vamos señores, ahora si eso dicen Al verme Tú me hiciste a mi hermana Mucho me las temaste ¿Qué dice? ¿Qué quieres volver? La bella quiero ofertir Oye, oye, oye ¿Y dónde estáis esos hombres que nos hacen llorar y nos hacen sufrir? ¿Y hoy por hoy? Ojo por ojo, diente por diente, oye ¿Y dónde está la novia? Cacha por cacha dicen ¿Y dónde estáis? ¿Y dónde está? CuOLize ¿Qué dasis? ¿Qué haces? ¿Qué chas? Oj crude ¿Qué moza? Y la vuelta más arriba Eso La vuelta más arriba Eso sí La vuelta más arriba Eso Y la vuelta Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Sí Esa vueltita Oye, ¿qué te están haciendo hoy a ganar? Tú me dejaste el sol Yo te puse y llorando Te cruzaste el amor Mira lo que has hecho Yo te puse Tú me dejaste el sol Yo te puse y llorando Solito y llorando Te cruzaste el amor Mira lo que has hecho Yo te puse Y ahora dice Tú me hiciste odiarte Mucho me lastimaste Ahora quieres volver Nada ya quiero de ti Eso Como dice la mujer Tú me hiciste odiarte Mucho me lastimaste Ahora quieres volver Nada ya quiero de ti Dice, dice Maldito Eso sí Mira lo que me hiciste ¿Qué te dices? Y como quieres que no va tú de dos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y levanto la mano arriba La mano arriba Y las pernas arriba Eso La pernas arriba Eso La pernas arriba Eso Ahora La vuelto a suave like La vuelto a suave like H办ir que el movimiento Fuerte en si Te puse y la vuelto a suave like No me dicen Te tomaste como de mí Mira lo que hace que te pido Dímelo, 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 ya Maldito Oye las mujeres Tú me dejaste sola Triste y llorando Ahora quieres volver a mi Olvidando lo que me pido Dímelo, 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 dímelo Ya, Maldito Oye esto Dímelo Tú me deseas levantarte Mucho me lastimaste Ahora quieres volver Nada ya quiero tener Olvidando lo que me pido Tú me deseas levantarte Mucho me lastimaste Ahora quieres volver Nada ya quiero tener Olvidando lo que me pido Salud Maldito Cobben Esa Comenzas Aún le quieras volver Nada hay aquí en tu vida Tú me hiciste muy alta Tú me hiciste muy alta Aún le quieras volver Nada hay aquí en tu vida ¡Maldito! ¡Muchas gracias! ¡Los amigos de Apasionados! ¡Lo máximo! ¡Saludos para Jéssica! ¡Sí! ¡Jéssica! ¡Eso! ¡Y la pelda se arriba! ¡Eso! ¡La pelda se arriba! ¡Eso! ¡La pelda se arriba! ¡Eso! ¡Una voltecita! ¡Así! ¡Una voltecita! ¡Así, así! ¡Una voltecita! ¡Con este! ¡Vente ya! ¡Me doy! ¡Y que se vaya con esa franca! ¡A la pelda se arriba! ¡Con ella me doy! ¡Me caso! ¡Me enamoré! ¡Oye! ¡Tome todo ese rite! ¡Que se vaya! ¡Que nunca más regrese! ¿Verdad? ¡Yo no voy con ella! ¡Cantamos! ¡Si estoy podrada perdida con vos! ¡Por qué o por qué! ¡Dice! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Si estoy llorando! ¡Déjame! ¡Pregunta! ¡Muy! ¡Por qué! ¡No voy con ella! ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! Dice con mi cariño, que cosa quieres ahora, vete ya, vete ya. Dice con mi cariño, vete ya, vete ya, vete ya. Dice con mi cariño, que cosa quieres ahora, vete ya, vete ya, vete ya. Dice con mi cariño, vete ya, vete ya, vete ya. Dice con mi cariño, vete ya, vete ya, vete ya. Dice con mi cariño, vete ya, vete ya, vete ya. Dice con mi cariño, vete ya. Para los de Villa Isla. Esa cinturita. Y mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera. Así, 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 así me gusta a mí. Otra monstrual, me abrazo. Te sabe como si fuera la primera vez. No sé si te acordarás todavía. Como siempre, más borracho. Como siempre, más borracho. No me acuerdo. No me acuerdo del primer día. Si no me acuerdo, no pasó. Y arriba la gente, más amable. Dice. Palmas arriba. Eso. La palmas arriba. Exacto. Palmas arriba. Eso. Palmas arriba. Ponerla para arriba. Cántalo. Abrázame. Bien. como se pone el cuerpo y el mensaje como se pone la primera bien abrazame como se pone el cuerpo y el mensaje como se pone la primera bien y lo cantamos ahora ha pasado tantos años hoy te vuelvo a encontrar parece que voy ayer cuando me dicen como ha pasado tantos años hoy te vuelvo a encontrar parece que voy ayer cuando me dicen como yo no sé que tiene razón por eso ando a borrarse yo no sé que voy ayer como se pone la primera vez por eso ando a borrarse Hoy te vuelvo a encontrar Parece que fue ayer Cuando vuelves a encontrar Ha pasado tantos años Hoy te vuelvo a encontrar Parece que fue ayer Cuando me estás comprando Son tantos años que esperé por ti Hazme solo por querer ganar Quédeme como la primera vez Yo te amaré hasta aquí Son tantos años que esperé por ti Hazme solo por querer ganar Quédeme como la primera vez Yo te amaré hasta aquí ¡Bastó! ¡Eso! ¡Baila que baila! ¡Baza que goza! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Baza que goza! ¡Ahora! ¡Vamos todos a bailar! ¡Eso! ¡Una vez ahora! ¡Vamos todos a gozar! ¡Vamos todos a gozar! ¡Papacín! ¡Baila que baila! ¡Baila que baila! ¡Gaza que goza! ¡Baila que baila! ¡Gaza que goza! ¡Eso es al verde! ¡Baila que baila! 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 Gracias.